nuevo vídeo y ahora vamos a analizar el tráiler de la cuarta temporada de la casa de papel vamos allá por favor no podía empezar mejor con bella chau al ritmo de la armónica de darko estamos hablando obviamente del actor estamos hablando de helsinki viendo cómo cae ese peluche como lloran desesperados y luchan por salvar la vida de nairobi vemos ahí a tokyo vemos al profesor vemos a todo el equipo tratando de salvar a nairobi estará muerta vamos a ver muchos enfrentamientos vemos a estocolmo vemos a denver a todos vamos a tratar de ver de verdad si nairobi puede estar viva ahora nos encontramos en una negociación de la inspectora sierra con lisboa en la que trata de utilizar a su familia en su contra vemos rápidamente el personaje nuevo del 2019 gandía que está hablando y preparándose para luchar vemos al grupo de seguridad vemos que las cámaras están desconectadas vemos al profesor con una cara de pocos amigos pero sobre todo muy preocupado toda la banda está en el límite vemos a arturito obviamente el profesor va corriendo de un lado para otro lisboa deshecha vaya momentazo de helsinki está pillado y con la soga al cuello vemos ya como empiezan los disparos la acción la lucha el profesor preocupadísimo porque su equipo está bien y claro estocolmo diciéndole al profesor que cumpla lo que prometió vemos mucha acción sin lugar a duda vemos a tokio luchando contra a gandía que va a ser un poderoso rival en la temporada 4 así que atentos todos vemos también la gente amotinada vemos muchos letreros vemos al profesor luchando contra un saco de boxeo y volvemos a ver a berlín un personaje muy querido en la casa de papel pero que hará berlín en esta nueva temporada habrá que investigarlo lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados para todo esto el caos se avecina vemos a mucha gente mucha manifestación mucha locura también hay muchos heridos por lo visto vemos muchas granadas en los buzos el oro por ahí granadas y parece que de ver va a salir mal pillado porque el ascensor tiene un problema y muy grave así que vamos a ver qué pasa con él por último vemos a palermo y el profesor hablando pero yo creo que esto es un remember obviamente algo habrá pasado entre ellos así que todo va a tener una explicación en esta temporada 4 de la casa de papel y a continuación vamos a dejaros unas imágenes exclusivas de la temporada 4 de la casa de papel fans de nairobi cuidado con esta escena porque vemos a nairobi siendo ayudada por estocolmo ella está ensangrentada yo creo sinceramente que la cosa pinta mal en la siguiente podemos ver a rio con una cara de preocupación que no puede con ella algo habrá pasado en esta imagen podemos ver a helsinki a tokio y a bogotá corriendo de un lado para otro vemos de nuevo a helsinki y a tokio con unas metralletas y esta imagen muy divertida por lo menos para quedarnos con esta porque vemos a las cuatro chicas disfrutando haciendo un remember supongo es un recuerdo de lo bien que se lo pasaban juntas aquí vemos a la inspectora y a lisboa obviamente discutiendo y aquí vemos a gandía siendo curado por helsinki esta imagen del profesor mirándonos fijamente y aquí a palermo y a berlín hablando y nos vamos a despedir con esta tierna imagen en la que vemos a río estocolmo y denver abrazados juntos como una familia y hasta aquí el análisis del trailer de la temporada 4 de la casa de papel esperemos os haya gustado dejarnos un like y podemos comentar aquí todo que habrá pasado nairobi habrá muerto que pasará en esta nueva temporada suscríbete a la próxima y y y y y y y y y Gracias.